La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén, 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 aleluya, amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que amén, 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 amén A los hombres que ama el Señor